¿Qué? ¿No te he dado nada a la hora? Sí. ¿Me tengo que bañar toda la hora? Te lo muero. ¿Quiere que me vaya después? ¿Por qué? Vamos a irme una calecita a la mesa y después me va a pagar mi pera que iba a ser malo si sabe que la abuela le va a ir pero abuelo no tiene plata si sabe que la abuela si sabe que la abuela no quería venir a su ya que me quería que hay manos y que hay es mentirosa por un malo si sabe que la abuela si sabe que la abuela si sabe que la abuela es que la abuela es que la abuela vamos a ver